Este miércoles los mercados bursátiles se tambalearon tras el desplome de acciones del Banco Credit Suisse. La entidad ha tenido que pedir ayuda financiera al Banco Central Suizo que ha anunciado su rescate. El Banco Nacional Suizo y la Autoridad Supervisora Suiza de los Mercados Financieros, Banco Central y Regulador Financiero del País Helvético, respectivamente, proveerán de liquidez a Credit Suisse en caso de ser necesario, según han informado en un comunicado conjunto. En caso de ser necesario, el Banco Nacional Suizo dará rigidez a Credit Suisse asegurado a ambos organismos, en el que han asegurado que los estrictos requisitos de capital y liquidez exigibles a las entidades financieras suizas aseguran su estabilidad. Además, señalan que Credit Suisse cumple los requerimientos de capital y liquidez impuestos en los bancos de importancia sistemática. En la nota emitida se afirma que la inestabilidad financiera, fruto del colapso del Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el Silvergate, no supone un riesgo de contagio directo para las entidades suizas. Ambos organismos alegan que los requisitos mínimos de liquidez y capitales suizos igual a no exceden los estándares de Basilea, por lo que las entidades pueden absorber los efectos negativos de shocks y crisis importantes. La firma certifica que está en contacto estrecho con Credit Suisse y reitera que esta cumple con la regulación aplicable a la Gran Banca.